Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambio de turbulencias debido al impacto que ha tenido el coronavirus. Yo te envío, grabo este vídeo desde España. Hemos finalizado el confinamiento, estamos ya a principio de julio. ¿Muchas cosas vuelven a la normalidad? ¿Otras no? En fin, ¿qué es lo que va a pasar con el futuro? ¿Nos vamos de vacaciones? En fin. En este vídeo voy a seguir un hilo narrativo del que abrí en otro vídeo del que te va a salir la etiqueta o la tarjeta por aquí o por aquí sobre la formación online, porque te habrás encontrado con mucha formación online, con contenidos formativos, te habrás apuntado posiblemente a charlas, webinares o desde tu empresa, si es que estás trabajando, es posible que te hayan invitado a ellos en este periodo y posiblemente habrás tenido algunas experiencias positivas y otras que habrás tenido la sensación de haber perdido el tiempo. Bien, en este vídeo te voy a hablar de cómo puedes... te quiero ayudar, te quiero ayudar en seleccionar adecuadamente una formación online para que la elección sea exitosa, ¿vale? Es decir, te voy a hablar de los tres ingredientes, los tres ingredientes clave que ha de tener una formación online para ser realmente atractiva, para ser útil, para ser provechosa y que te guste también, ¿no? Tres elementos que viene a ser un poquito este vídeo, la parte, digamos, en positivo de otro vídeo en el que te hablé precisamente de cuáles son los tres defectos, ¿no? Que suele presentar muchas veces la formación online. Bien, aquí hablaré de las tres virtudes para que tú aprendas a ver, reconocerlas en las propuestas que te hagan y no pierdas el tiempo, a lo mejor, con contenidos, con propuestas, tiempo y dinero, con contenidos y con propuestas que a lo mejor no van a surtir su efecto. Bien, ¿cuáles son estos tres elementos? Voy a iniciar del primero. El primero tiene que ver con la accesibilidad, bien, tiene que ver con la experiencia de usuario en la plataforma, en la interfaz. Este es fundamental, porque la gran ventaja de la formación online es que no te obliga a estar presente en un lugar a una hora tal como es la presencial, ¿bien? Pero, ¿qué pasa si al final te convocan a un webinar que es un día a una hora y que tienes que estar delante de tu ordenador, en el salón de tu casa o en tu despacho? Pues que se pierde muchísima de la flexibilidad que permite esta modalidad. Yo soy más partidario de la formación online asíncrona, es decir, donde el docente y los alumnos no coinciden y donde se le da el tiempo al alumno para elegir cuándo conectarse, como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Te conectas, lo ves hoy, hoy te quieres ver todos los capítulos, te los ves de esa serie, hoy te quiere ver una parte y mañana las reanudas, en fin, todos esos aspectos son importantes. Y no vale con dar una clase en vivo y después grabarla, porque dar la clase en vivo y después grabarla además pierde los efectos de la clase en vivo. La clase en vivo tiene que ser una experiencia en vivo que es bueno que esté, de alguna manera, en un porcentaje limitado, pero la gran parte del contenido es bueno que sea asíncrono. La parte síncrona, es decir, la parte donde el docente y el alumno coinciden, en fin, es importante. Si coinciden es porque los alumnos tienen que estar ahí, porque hay alguna dinámica, porque se realiza algún trabajo en equipo entre todos los asistentes, porque si no es así, entonces no hay razón para mantener la gente entretenida a una hora concreta en un lugar concreto para atender esa formación. Por tanto, importante, primer punto, que la formación permita flexibilidad. Recuerda el caso Netflix, que es un caso de éxito también para la formación. El segundo punto, el segundo punto tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje y cómo el docente llega al alumno. Tremendamente importante. Seguimos viendo docentes que hablan a través de una cámara como si estuvieran hablando a gente que está ahí, ¿no? Como si estuvieran en presencial. Hay que considerar que en presencial hay toda una serie de aspectos que mantienen a la persona más activa, más entretenida. El simple hecho de estar sentado en una silla en un lugar concreto y mirando una pantalla y una exposición, ¿no? En fin, todo esto, la fisicidad genera una curva de atención o incrementa la curva de atención. Pero la pantalla, como estamos acostumbrados a relacionarnos a través de la pantalla con contenidos muy rápidos, con personas que nos hablan con ritmo, que hacen énfasis en la expresividad de la cara, en el tono de voz... En fin, todas estas cosas tienen que cambiar, tienen que modificarse al online, tienen que ser... Tienen que prepararse de una manera muy concreta. Porque si no, el discurso se convierte en plano. Y si además a esto le añadimos el hecho de que a lo mejor estamos todavía con esa formación donde simplemente se pasan en reseña líneas de texto y se comentan líneas de texto, eso pierde muchísimo, ¿no? Estamos viendo todavía con docentes en el online que funcionan así. Pasan listados de cosas y los comentan. Cuando, sin embargo, en el online es muy importante añadir la experiencia, es muy importante el storytelling, es muy importante generar un contexto como sucede en las películas, donde haya un desenlace final. Todo eso hay que estructurarlo, hay que prepararlo previamente. No vale con lanzar los contenidos de una manera lógico-racional. Hay que captar también el aspecto emocional. Por tanto, el lenguaje, la expresividad, el tono de voz se hacen tremendamente importante. Si lo son en el presencial, en el online, atravesar el cristal de la pantalla es mucho más difícil. Los tiempos se acortan, tiene que decir más cosas en menos tiempos, utilizar más el ritmo, porque si no, si simplemente te limitas a exponer contenidos, al final va a ser muy fácil. Para el alumno que está ahí al lado, darle al botón Escape, marcharse, y no tiene que rendir cuenta a nadie. Puede dar incluso en el botón de que ha visto el vídeo, pero no le han llegado los contenidos. Bien, ese era el segundo tema. Vamos al tercero. El tercero tiene que ver con el... A ver cómo te lo puedo explicar. Con el acompañamiento. Bien, vamos a utilizar esta palabra, acompañamiento. La tercera virtud que tiene que proponerte un curso de formación online que merezca la pena es que incluya un acompañamiento. ¿Eso qué es un acompañamiento? Es un coaching, es un... Bueno, puede ser un coaching, puede ser una tutoría, pero es bueno que esté embebida en la formación. Bien, es decir, que la formación te lleve a actuar, que sea un proceso de acompañamiento que te lleve a crear algo concreto, a obtener un resultado concreto. Es decir, tú habrás terminado ese curso y habrás conseguido algo porque habrás aplicado algunas cosas y este curso te habrá ayudado como tutoriales, ¿no? Paso a paso a llegar a una serie de resultados en tu vida real. Bien, si la formación no tiene esa componente, no tiene esa estructura, no va a haber nada que la diferencia entre un vídeo de YouTube, como el que tú estás viendo aquí, y esa formación, ¿vale? Es como... podría considerarse hasta incluso un fraude, ¿no? Pues ese docente podría haber colgado eso en YouTube, hacerlo gratis, ¿no? O podrías haber encontrado tú en YouTube el mismo material sin tener que pagar. Si pagas por una formación y es online, esa formación te tiene que acompañar a conseguir algo concreto en tu vida, a cambiar algo concreto en tu vida. Por tanto, importante ese tercer aspecto. Bien, resumiendo, y son tres, hemos visto el aspecto de la usabilidad, la agilidad, la accesibilidad, la plataforma, la interfaz. Segundo, el lenguaje, muy importante que sea un lenguaje con ritmo, un lenguaje que aboque a las emociones. Y tercer aspecto, que te lleve a conseguir algo concreto en tu vida, que sea un acompañamiento paso a paso, porque si no, no habrá diferencia entre una formación de pago y un vídeo de YouTube. Bien, si alguien cobra por algo, es porque te va a garantizar que puedas conseguir algo diferente de lo que puedas encontrar en YouTube. Bien, me gustaría saber qué es lo que opinas de esos tres aspectos. Igual me he olvidado alguno. ¿Tú qué piensas? ¿Hay alguno más que añadirías tú? Pues me gustaría que lo indicaras en la caja de comentarios de abajo. Me encantaría tener, que diésemos lugar a una conversación, a un debate entre todos los que formamos esta comunidad. Ya estamos creciendo, cada vez somos más suscriptores. Estoy súper contento porque, quién lo hubiera dicho, en marzo prácticamente que inicié este canal ya tengo más de 100 vídeos de distintos aspectos. Iniciamos con el aspecto de convivir con el confinamiento y ya hemos entrado en lo que es mi actividad habitual más propia, que son el tema de desarrollo de habilidades, formación, todo lo que es el aspecto también de hábitos saludables, bienestar, etc. Y bueno, poco a poco vamos dándole forma a este canal, pero también me gustaría que me dijeras si hay algún contenido que te gustaría que hablase de él. En fin, saber un poquito más. Te espero en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, que te suscribas porque van a seguir más vídeos como este. Entonces te espero en el próximo. ¡Hasta luego!